Pato, bueno, felicitaciones, están un pasito más. Sí, sí, la verdad que bueno, primero gracias y sí, un pasito más, volvemos hasta en cuartos de finales como lo hicimos en el 2021. Así que bueno, contento por los chicos, por lo que vivieron este año y la verdad que se lo merecen. Juventud Unida los sorprendió a los primeros 15, digo, donde les costó entrar en partido. Sí, sí, era más o menos lo que habíamos visto, que hace un juego directo, que si le agarraba el 10, infante el Nacho, la verdad que... que es un gran jugador y nos podía llegar a complicar, pero bueno, nos fuimos acomodando en el partido y bueno, después lo sacamos adelante. Una de las pocas cosas negativas del partido hoy tiene que ver con la expulsión de Fogliatti. Sí, sí, la verdad que sí, justo estábamos hablando con el Fede para ver si podíamos modificar la saga central, pero mover ahí en ese momento, a veces como estaba el partido, es muy difícil. Bueno, dio la situación de esa jugada desafortunada, que bueno, termina la expulsión del Tommy, pero bueno, como digo siempre, si tenemos que perder jugador y seguir hacia adelante, hay chicos que están entrenando y lo hacen muy bien para poder estar preparados y jugar después del próximo partido. Los últimos 15 respondió bien el espacio aéreo, respondió bien el arquerito, me parece que esa fue un poco la vía, el argumento que tuvo Juventud Unida para atacarlos. Sí, sí, por eso armé dos líneas del 4 y lo dejé al Chaco arriba, porque bueno, sabían que íbamos a llegar por la costa y tirar los centros, pero bueno, los chicos la verdad que lo hicieron bien, si bien pasábamos una pelota cruzada, que pasaron dos o tres pelotas cruzadas, pero bueno, creo que lo controlamos, también tuvimos para aumentar, para aumentar, pero bueno, lo importante es que se pasó y que estamos bien. Unión de los Carlos es el rival. Sí, sí, Unión, bueno, vamos a una cancha que difícil, porque bueno, vos podés programar un partido y podés salir cualquier cosa ahí, sinceramente porque estuve y sé que, bueno, que difícil es ese reducto, Unión viene muy bien, creo que sorprendió a todos los equipos la forma de estar jugando, así que bueno, vamos a ir a hacer nuestro trabajo y tratar de seguir en este camino, que la verdad que nos pone muy contentos. Vos sos del corazón del club, digo, esto viene a significar casi una bocanada de aire después de un comienzo y de todo lo que sabemos que ocurrió en la apertura, ¿no? Sí, a ver, yo cuando me llamaron, obviamente que nunca lo dudé, por mal que el principio de año no había tenido charla, que directamente no me habían hablado y bueno, y no podía decirle que no a Travolense porque lo amo, lo llevo en el corazón y sé que yo con mi experiencia dentro del club, más allá de cómo lo puedo hacer como técnico, le podía dar algo a los pibes y que bueno, ellos día a día y cada partido lo dejan demostrado que cada pelota es la última. Una pena que dan afuera. Sí, 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 pero bueno, creo, o sea, nos queda más que nada un sabor amargo porque me parece que jugamos mal, o sea, no hicimos lo que nosotros nos gusta hacer y lo que por ahí solemos hacer, un partido que se nos trabó en el medio, por ahí nosotros tenemos mucho juego y no, no, el primer tiempo por ahí nos costó tener la, nos costó general, nos costó tener la pelota, el segundo tuvimos la pelota y nos faltó ideas para entrarles, creo que se cerraron bien y nos costó, por ahí fueron dos jugadas que me parece que las resolvimos mal y ellos encontraron los goles y bueno, y después tuvieron su meta, ellos hicieron un buen partido y me parece que nosotros jugamos mal y perdimos bien. El partido no estuvo mal planteado, digo, los primeros 15 fueron de dominio, de manejo territorial por parte de ustedes. Sí, 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 después nos empezamos a poner desprolijo con la pelota, ellos se cerraron bien adentro y no pudimos encontrar pases ahí adentro, que nosotros generalmente encontramos pases adentro y rompimos para afuera, entonces por ahí se nos complicó y creo que, bueno, los goles nos tocaron los dos goles y nos quitó claridad. Sobre todo en el momento en el que marcan, ¿no? Porque son momentos, momentos, digo, muy claves del primer y del segundo tiempo. Sí, sí, porque el partido en el primer tiempo creo que estaba parejo, nosotros por ahí teníamos un poquito, llevábamos un poquito más de peligro y fue una jugada que estábamos en ataque y nos agarraron mal parado y lo sufrimos. Y el segundo también fue una jugada casi extraña, que fueron con rebote y le quedó y bueno, ellos tuvieron mérito, estuvieron muy ordenados, nos cortaron mucho los circuitos de juego y cuando pudieron golpear, golpearon. Tampoco surtió efecto esto de meter los cinco cambios o de cómo fueron surgiendo estos cambios, ¿no? Porque no lograste revertirlos. No, 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 porque el segundo tiempo por ahí fuimos haciendo cambios para ver si podíamos encontrar claridad y no, 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 tuvimos situaciones, tuvimos tres o cuatro, pero eran más productos de ir y de ir al choque que de claridad de juego. Así que, que bueno, por ahí nos queda un sabor amargo por cómo nos toca irnos. Pero bueno, igualmente estábamos contentos con el año que hicimos, creo que la primera parte fue mejor que este clausura, este clausura nos costó más, pero bueno, sabemos, nos deja muchas cosas claras de lo que tenemos y por ahí muchas cosas que tenemos que mejorar. Es muy prematuro para hablar de una continuidad en cuanto al proceso. Sí, sí, ahora hay que irse a casa, a descansar, fue un año duro, la liga está muy linda, se puso muy dura, creo que volvió, yo decía, de los últimos seis o siete años había bajado mucho y ahora volvió a ser una liga muy fuerte, todos los equipos se refuerzan, entonces nosotros con poca, con pocos refuerzos, prácticamente con uno todo el año, creo que hicimos un buen torneo, nos entreveramos entre todos, así que tenemos que seguir mejorando para el año que viene, mejorar lo que hicimos ahora y ya está en condiciones de perder el campeonato.